Este puesto de salud lo hicimos en el 79, lo hicimos con las uñas, como el colegio. Y desde ese tiempo aquí nunca, pero hay pinturito. Aquí estaba totalmente vuelto nada, no tenía cañerías, no tenía aguas, no teníamos ontología y nos tocaba ir a otro sector. Hemos visto la obra que va avanzando para todos nuestros usuarios del sector del barrio San Rafael. Es necesario porque esto lleva muchos años, un centro de salud vuelto nada desde hace muchísimos años. Y ya con esta administración se está viendo las obras para nuestros ciudadanos. Y estoy contenta, estoy feliz porque ya me muero y ya mi puesto de salud queda nuevo.